Se abre a olvidar Porque el silencio no da opción Cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Se abre a olvidar Se abre a olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Se abre a olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte Y olvidar Sabré olvidar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saberé bailar Saberé bailar Saberé tomar entre mis manos la alegría Y devolver las poro a poro hasta mi vida Saberé olvidar Saberé gritar Pintar colores en el techo con mi boca Dejar de lado tus promesas que me esturbas Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mar Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mar Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar Malditos Domingos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!